Con ropa en color blanco, sombreros y gafas, arribaron familias completas, parejas de amigos y novios, lugareños y turistas a la pirámide de Cholula, en Puebla, quienes en la cima de la construcción elevaron sus brazos de cara al sol para recibir la energía a través de las palmas de las manos. Hubo quienes decidieron recibir una limpia con Saumerio y alejar las malas vibras de su cuerpo físico, mental y espiritual, con el propósito de empezar un nuevo ciclo con la mejor actitud. Esta zona abrió sus puertas con motivo del IV Festival Equinoxio 2017, que organizó el municipio de San Andrés Cholula, para lo cual se presentaron diversas actividades culturales, así como oferta artesanal y gastronómica. En la ceremonia de clausura, los cerca de 600 asistentes que autorizó la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia pudieron disfrutar de 60 minutos de danza, música e historia. Con color, movimientos, coreografías, simbologías e instrumentos, el público conoció el trabajo y sacrificio que hizo Quetzalcóatl, patrono de la ciudad de los dioses, por preservar la raza en Mesoamérica. Con información de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.